Hola muy buenas, bienvenidos a Assetto Corsa Online, estamos en el circuito de Silverstone, 7 vueltas, 19 pilotos, me temo que la salida muy limpia no va a ser, pero vamos a hacer todo lo posible por intentar evitar problemas y luego, bueno, pues que la carrera siga su curso, así que nada, vamos a ver si empezamos ya. Y me acabo de dar cuenta de que tengo el control de tracción activado, no me he dado cuenta que lo probé el otro día y se me ha olvidado desactivarlo, pues nada, oye, habrá que correr con este control de tracción y el semáforo debería ponerse en rojo en breve justo, ahí está. Lo dicho, recemos para intentar salir vivos de la primera curva y de la segunda y de la tercera, que son muy complicadas todas. Calma, calma, calma. Bueno, a veces con calma se consiguen las cosas. Pues nada, cuidado que tengo a uno fuera, que no le había visto, ahí está, es un GT2, este corre más, aunque en teoría yo en Curva soy mejor, no sé yo. Sí, le he dejado la puerta. ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas? Encima con LAF. Es la primera vez que corro aquí con este coche, así que no sé muy bien cómo va a ir, pero bueno, son siete vueltas. No hay tiempo. No, 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 me he ido de milagro. He controlado el coche enfrenado de milagro. Me he confiado del control de tracción y no. No ha sido buena idea. No, 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 no pares aquí, no pares aquí. A que se lo come, a que se lo come. Es que, es que lo estaba viendo. Lo estaba viendo, vamos. Y lo peor es que es muy fácil, adivinarlo. No sé, si ves un coche lento delante, mete con calma, como he hecho yo las salidas. Es que, va, no sé. No sé para qué me repito. Voy cuarto. Que me temo que habrá gente más rápida, se ha practicado aquí. Por ejemplo, ese que viene bastante rápido. Por lo que veo, Amadeo Fiorella. Eso se puede hacer mucho más rápido, pero casi se me va el coche. Casi mejor que me pase. Lo dejo pasar porque, bueno, chico, te he abierto la puerta de una manera épica, ¿eh? Pásame, anda, pásame, que eres más rápido, lo sabes. Bueno, he adelantado a los dos, que de nuevo se han chocado. Voy a dedicarme a intentar aprender. Otra vez. Otra vez. Uf. Pues nada. Seguro que son mucho más rápidos que yo, ¿eh? Seguro. Pero... Yo os aseguro que no me voy a volver loco. Se me va a ir este. No hay problema. No hay problema. Igual que seguramente me pide de atrás. No pasa nada. Yo voy a ir por la pista. Como dije en ese vídeo de Project Cars hace un mes y pico. Voy a ir curva a curva, vuelta a vuelta. Intentando aprenderme las frenadas. Y a buen seguro que mi última vuelta será más rápida que las primeras. Seguro, vamos. No me cabe la menor duda. Esta curva es clave, pero es que es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Casi me voy totalmente ahí. Se está acercando ese. Y os aseguro que yo le voy a dejar pasar. No quiero líos. Si se pega, que pase. A pesar del control de tracción, el coche tiende a irse bastante, más de lo que esperaba. Y se acaba cuarto, sin conocerme la pista con el coche. Maravilloso, vamos. Me estoy jugando mucho ahí. Y no es la primera vez. Pues mira, le han penalizado por cortar. Lo habrá hecho, evidentemente, sin querer. Pero nada, parece que voy a hacer podio a la primera. Y no es por ser rápido, ¿eh? Es por A, saber, intentar, evitar problemas. B, querer, evitar problemas. Y C, ir por la pista. Que suena todo muy obvio, ¿eh? Pero, curiosamente, funciona. Y así yo estoy aprendiendo. Si vas a lo loco, aunque te salga una vuelta buena, no aprendes. Así yo, si hubiera otra carrera en este circuito con este coche, bueno. Yo ya sabría bastante. Esta es la curva que más miedo me da, ¿eh? Es que... Te vas un poco largo... Y la lías bien. Igualmente, sin el libre control de tracción estoy bastante perdido. No me gusta cómo va el coche. Se le nota mucho más lento, pero es que encima parece que no afecta mucho el control de tracción. No ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues hacer el coche más conducible. Más lento, pero más conducible. Sin embargo, no lo noto. Bueno, mitad de carrera. En este momento. ¡Oh! Lo dicho. Sobre todo la entrada de las curvas. Es donde más parece que falla. Por eso la primera curva me parece tan peligrosa. Que no sé a qué atenerme realmente. No sé si vendrá alguien por detrás. No, no tiene pinta. No, si no cometo un fallo no me pilla nadie. Imagino. No hay que parar más el coche. Estoy yendo muy abierto siempre. La gente está haciendo 2-0-4 y demás. Estoy haciendo 5 segundos más. Pero oye. Estoy tercero. ¿Por qué? Porque he sabido estar donde me correspondía. Nada más. No por ser más rápido. Sino por ser más listo. Que vale. Es cierto que hay accidentes que no se pueden evitar. Y que no son culpa tuya. Eso es cierto. Ahí está. Mucho mejor. Pero aún así no tengo confianza. ¿Dónde se curva? Ninguna, además. Otra vez. Igual que hace 2 vueltas. I. 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 Que no se me olvide, por Dios, quitar el control de tracción antes de la siguiente, porque es más raro todo. ¿Hay un coche ahí? Ah, no, no. He confundido una señal con un coche. Calma, tete. Es que todo eso se puede hacer muchísimo mejor. Muchísimo no, vamos. Veinte veces mejor. Pero no quiero jugármela. Eso es, coño. Es decirlo y no me he ido, vamos, de milagro. Es decirlo y no me he ido, de milagro. Lo he dicho. Con control de tracción este coche a la entrada de las curvas rápidas hace algo rarísimo. No sé cuándo va a funcionar ese control y cuándo no. No lo pillo. Ahí está. Hay que parar más el coche, como decía antes. 2, 0, 4, 8 el primero. Madre mía. Qué bestia. A ver si yo bajo a 2, 0, 8. Vale. Nos quedan dos vueltas. El objetivo sería hacer 2, 0, 7 para la última. Y bueno, quizá no me deje terminar la última vuelta porque a veces cuando llega el líder se acaba la carrera. Pero bueno, oye, me da un poco igual. Pero bueno, si sigo así creo que en esta vuelta haré ese 2, 0, 7. Que serían 5 segundos mejor que mi primera vuelta. La primera limpia, digamos. No haya frenado muy pronto. Aunque bueno. Sí, muy, 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 muy lento. Bueno, adiós, David. Muy abierto. Muy abierto ahí. Ese será el cuarto. Tiene pinta, ¿eh? No me voy a poner nervioso. En absoluto, además. Yo voy a seguir igual. Sé dónde está más o menos mi límite. No voy a intentar rebasarlo. Os lo puedo asegurar. Sí, sí, sí. Totalmente. Si me pasa, que me pase. No pasa nada. Os puedo asegurar que no voy a cometer ninguna locura. No voy a hacer nada. Ahora, espero que si me pasa, lo haga de forma limpia. Yo no le voy a poner piegas, pero bueno. Pues sí, evidentemente me va a comer. Pero bueno, oye. Hago cuarto. Perfecto. Perfecto. He hecho lo que he podido. Uh, cómo viene. Aquí más vale que no me intente pasar, porque si no acabamos los dos fuera. Ya sabe que puede hacerlo aquí, en la siguiente. Ah, pues mira. Es más rápido. No sé yo, eh. Creo que ese coche igual es mejor para este circuito. Luego veré quiénes son los dos primeros, por curiosidad. Con temas de coche. Ya que estoy, voy a proteger la posición, eh. Sí. La voy a proteger. Oh, me la puedo hacer, eh. Qué buena, qué buena, qué buena la que me ha hecho. No, 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 no. Le aguanto, eh. Uh, le ha aguantado. Sí, señor. Un tío limpio, un tío limpio y con una idea cojonuda. Ole por él. Sí, señor. Ole por él. Muy bien, coño. Da gusto jugar con esta gente. Ya veis, no sé qué vuelta ha hecho final 208 por cubrir, si no hubiera hecho 207, sin lugar a dudas. Otro ejemplo de que, coño, es que tienes que ir por la pista. Tienes que saber dónde está tu límite. Yo no lo conocía. He ido de nuevas, de nuevas completamente a esta prueba. Pero, oye, me he evitado líos en la salida, yendo lento, tranquilo. Si hubiera un accidente, pues me apartaba un poco dentro de lo posible. Y, oye, poco a poco, pues al final me he encontrado con un podio por ir por lo gris. Si es que es tan fácil como eso. Y cuando vuelva a hacer esta carrera seguramente sea, yo qué sé, igual dos segundos más rápido. Porque ya tendré, pues, ciertos límites más o menos establecidos. Y me quito el sombrero ante Mr. Lizard, el cuarto clasificado. Porque, oye, es rápido, es limpio, es justo. Y ha intentado algo muy bonito que casi le sale. Yo, de hecho, le había dejado hueco porque yo creo que tenía el coche metido ya. Pero él también, oye, me ha respetado. Sabía que, o creía que si se metía me iba a tocar y nos íbamos a ir ambos fuera. Ha decidido, pues, también ceder. Y al final, mira, me he llevado yo el podio. Pero, ole, ole y ole por él. Un tío rápido, un tío justo, un tío limpio. Esa gente que da gusto ver los juegos online. Sí, señor. Sí, señor. Te aplaudo, amigo. Te aplaudo. Y bueno, desde luego. Mira, al final ha ganado el que iba detrás mío. El tal Amadeo. Imagino que Topi Tunainen, finlandés, desde luego, vamos, con ese nombre es imposible que no lo sea. Habrá cometido algún error porque yo creo que era más rápido, ¿no? El finlandés al principio. Creo, ¿eh? Creo. Estoy muy seguro. A ver si incluye ya las repeticiones para ver las carreras bien porque, bueno, se agradecería bastante y nada. Lo dicho, nos veremos en breve. Carrera que igual ha sido aburrida a nivel de espectador. Pero es que es una carrera muy necesaria para esa gente, sobre todo, que sea nueva, novata o que no domine muy bien el tema de los simuladores. Joder, esto es un ejemplo. No vas a aprender a conducir mejor por ver esta carrera, pero, oye, a nivel de idea, de cabeza, ¿qué es esto? Esto yo lo aprendí con iRacing, el simulador que, bueno, no es un videojuego, es más bien un software de competición, por así decirlo. Yo en ese juego, en ese simulador aprendí dónde tiene que estar tu sitio. Es que ese juego, estuve seis meses jugando, no seguía jugando porque es prohibitivo a nivel de precio. Es un juego por suscripción y es realmente muy caro. Pero en esos seis meses aprendí un montón. Una burrada a nivel de carreras virtuales. Quizá no a nivel de pilotaje, porque eso ya depende más de cada juego, cada circuito, cada coche. Pero a nivel de cabeza, lo que aprendí con iRacing, vamos, se lo voy a agradecer eternamente. Y es eso, saber dónde está tu sitio. Tan simple como eso. Si eres el más rápido, ya ganarás. Si no, tranquilo. Busca el séptimo puesto, el octavo, el noveno, el décimo, el duodécimo. Da igual. Da igual. Pero llegar a tu posición y tu posición al final será justa. Que al final es en lo que consiste. Si buscas locuras en la vuelta uno, seguramente acabes muy mal. Y aunque acabes bien, no vas a aprender a ser mejor. Os lo puedo asegurar. Pues nada señores, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.